Yo le mando un niño, le le guay, gobaña Que le guay, que le guay, a su, re, 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 re Que le guay, que le guay, a la guana, mira, mira, mira Venimos con Guadalá, pa' que nos dé mucha paz y mucha Y mira cómo dice el color Guadalá, tra huele y huele Pero dicen que Obadalá, caballero, está Guadalá, tra huele y huele, está Taba 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 huele y huele, está La dueña del mundo, le voy a pedir que vaya a mi madre Te voy a pedir pero mucha ¡Bien! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye! Tú eres un santo tan milagroso y como poderoso Mi viejito San Lázaro, mira como dice el todo Papá él, papá soroso Oye, pero que papá él, papá soroso Papá soroso Papá él, papá soroso Ay, que te estoy cantando bonito Y mira yo como lo gozo Papá él, papá soroso Te estoy pidiendo tu bendición Por ser un santo tan milagroso Me voy para Loma, me voy para el monte Y mira como dice el foro La Habana ¡Vaya! ¡Vamos! Paloma y gente me lleva para la Loma Me lleva caminando Me lleva... ¡Ajue! Paloma y gente me lleva para la Loma Y siento la gente que yo tengo una casa Y en la Loma Paloma y gente me lleva para la Loma Oye, pero pa' que tú me llamas Me lleva para la Loma Si tú no me conoces Me lleva para la Loma Ay, que me llevo aguarachando Me lleva para la Loma Y me llevo aguarachando Me lleva para la Loma